La canción del príncipe José 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 Ya verás que tiene un príncipe con un poco de imaginación Te enamorarás de un príncipe, ¿qué podría ser yo? Ya verás que llegó príncipe, canto con imaginación Te enamorarás de un príncipe, ¿qué podría ser yo? Te enamorarás de un príncipe Te enamorarás de un príncipe Te enamorarás de un príncipe